El Consejo de Ministros es una forma ordenada de manejar un gobierno para que los diversos sectores tengan una voz y un voto en las grandes políticas del Estado, en las medidas administrativas, en las propuestas legislativas que se mandan al Congreso. Un Consejo de Ministros bien manejado puede ser muy productivo y evita un excesivo centralismo en una sola persona que es el presidente, pero cada presidente maneja la cosa en la forma en que le parece mejor. Yo tuve la suerte de ser presidente del Consejo de Ministros un año, fue un año productivo, tuvimos un año tranquilo, a pesar de una elección muy reñida en el año 2006. Entonces, yo creo que lo más importante en el presidente del Consejo de Ministros es escuchar a los otros y en algún momento sí dar un liderazgo para reportar al presidente, que es el jefe de Estado y es el que, según la Constitución, maneja el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!